¡Suscríbete al canal! El primer vídeo tuvo un buen apoyo y siempre cae buen apoyo en los vídeos, como sabéis. Yo voy de una, chicos y chicas, y vamos con ello. Vamos a ver si esta persona es hacker o no. De momento ha tirado una flash, que acabáis de ver, que aunque es muy típica, los hackers no suelen hacer esas cosas, eso de tirar granadas buenas. Bueno, buenas. Las básicas al menos no se las saben. Así que vamos a ver ahora. De momento no conecta la bala. Se va hacia atrás. Vamos a darle, como siempre, cámara rápida. Cuando sea necesario, mata al primero. ¿Le había dado? Ah, la flash, vale. Dios, ¿le había dado a través del humo? Vale, tiene un tío... La tiene complicada la cosa. Tiene uno en rata, compañero, pero ya están los cetejomiendo medio. Su compañero se encarga del de medio. Van a rotar hacia la bomba de B. Piquea, como acabáis de ver. Al menos se preocupa de limpiar. Hace un fake plan. Disculpad. Tiene dos en market y uno que está en corta. Acaban con él. De momento... Todo muy, muy normal. Es cierto que va a 19, 10 con un 68% de rento, que es algo elevado. ¡Ojo la de Geft! ¡Ojo la de Geft! Que ya está apareciendo más. Se imaginan que eres un suscriptor. Pero va a salir. Tiene una persona en Firebox. Esa flash, que es bastante buena. Yo la lanzo rebotada a la caja, ¿vale? O sea, él la está lanzando hacia atrás. Yo la lanzo que rebote a la caja. Luego hacia atrás y sale por arriba. Algún día, si queréis, os la enseño. La bomba la tía dropeada ahí. Va a plantar para CT. Hace un fake plan. Wildcat dudo que lleve por las cosas que está haciendo. O sea, se está asegurando que no le viene por los lados. Bueno, ese salto. No, acaban con él. No entiendo por qué lo han reportado, ¿eh? Pero es que no lo entiendo. Bueno, aquí va a morir. Va a morir. Evidentemente va a morir. ¿Por qué han reportado a este tío, chavales? Mete en timeout. A lo mejor que aquí se carga. A lo mejor aquí se carga. ¿Os imagináis? Que de repente va volando. Bueno, esa flash. De la nada. Para hacer ganas de ratas. Vamos a ver ahora cómo lo hace. ¿Es un mes bueno? ¿Es un mes bueno? Bueno, ahí el CT que le ha hecho como el culo. ¿Qué? ¿Eh? ¡Ojo! ¿Por qué ha picado a ese? Yo en ningún momento le he visto nada, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Uy! 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 ¡Uy, machote! Dame una ronda más. Dame una ronda más. Qué raro, de repente, lo que está haciendo. A ver, no le podría decir que lleva mierda. Por la cosa que acaba de pasar. A lo mejor la anda del colcho. ¿Qué es? Vamos a ver. Pero tiene al de corta. No lo limpia. Bueno, chicos. Va un C13 perdiendo. Es que, claro, se los tiene que activar ya o pierde. Y se lleva hacks, por supuesto. Vale, pica. Vale. Le estaba hitando el tiro al DCT. Las cosas como son. Vale. Aquí se va a dar la vuelta. Supongo que ir a B. Bueno, sigue limpiando, ¿eh? Las cosas como son. Sigue limpiando, sigue limpiando. Como veis, pim, pam, pum. ¡Limpia, limpia! Vamos a ir ahora. Uno para tres. Tiene que ser muy descarado para hacer esto. Vale. Se la va a jugar a los G2 Stam Market, ¿eh? Y están los dos Market, tío. Se ha ido dos de su equipo, ¿hola? No te creo, ¿eh? Al final, o sea, Einhack nos lleva. El Wallhack lo podemos permitir dudar, pero no son suficientemente las pruebas que hemos tenido para decir que va cargado. Así que voy a decir que no. Ya me diréis en los comentarios qué os parece. Y como siempre, si el vídeo es muy apoyado, ¡tenemos apertura de cajas! Aunque abrimos nueve, como sabéis, es muy complicado. Por cierto, esta noche, una de las Noche Hora Española, Argentina en cuatro horas menos, Latinoamérica, ya más o menos os hacéis una idea. Voy a estar en el streaming solidario de Juega Terapia, el de Let's Craft, el que hace el SK, Pochichet, Totonacho, etc. Y voy a abrir un montonazo de cajas, pasaros, os dejo el enlace en la descripción, donar, hacer, pues, aparición, que ahí estaré y me haréis muy, muy feliz. Así que, dicho esto, ¡vamos a por el siguiente sospechoso! ¡Segundo sospechoso del día de hoy! Así que vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Vamos al lío, vamos a ver si este va cargadito o no. De momento lleva a Diggle, 19-12, eso sí, va perdiendo 5-10. Lo que me sorprende, por cierto, que no ha limpiado escaleras, es que, bueno, es por típico, me va con Diggle en ronda de pistolas. Y eso es ir muy desobrado por la vida. Si llevan Diggle en ronda de pistolas, o dos, o es Smurf, timing perfecto, o es Smurf, o es que lleva una de mierda, porque evidentemente en los rangos normales nadie se atreve a utilizar la Diggle. De momento pasa el humo. Está limpiando una mierda. De mi punto de vista no ha limpiado ni coche, no ha limpiado ni forest, no ha limpiado nada. Eso sí, los CTS están perdidísimos. O sea, no sé qué están haciendo. ¿No van a ir a por la bomba? ¿Van a ir a guardar? Pues sí, van a ir a guardar. Madre mía. ¡No, no! ¡Ahora vienen! ¡Joder, qué retraso llevan, ¿no? ¿Cómo se la gira la mira ahí, eh? Vamos a pasar primero. El Prime perfecto, pero ahí yo he visto un movimiento de mira, de cabeza a cabeza, muy jodido de hacerlo tan rápido, eh. Y este tío nivel no tiene mucho. Ya era como va a mirar ahora abajo. A ver. Es que encima pierde, tío. Ganan los CTs. Yo creo, chavales, que el Warhack ya está siendo cantoso, eh. Ya está siendo más que evidente. El CT se acaba de rushear y este lo va a esperar. Como veis, justo gira a la derecha. ¿Creéis que también lleva un 87% de gesto? Puede ser por el Pre-Ain, pero yo también pienso que a lo mejor puede llevar Ain Hack, eh. ¿Habéis visto la diferencia entre el de antes y el de ahora? ¿Habéis visto cómo de repente se le va la mira, pero falla todas las balas? Hostias, es que como tenga Ain Hack es malísimo, eh. A ver. Pero es que fijaros, o sea, de repente... ¿Veis? O sea, lleva Ain Hack. O sea, también lleva Ain Hack, pero... O sea, ¿cómo un tío que lleva Ain Hack puede ser tan malo? O sea, van 27-15, pero van perdiendo. Vale. Es que, claro, quiero darle cabal rápido para perder tal. Bueno, el de Biali le está metiendo... Bueno, el de Biali. Hostia, no jodas tú, qué descarado. Este tío es muy descarado. Diferencia entre un hacker y alguien que no lleva nada. La madre que me parió. Mira, 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 mira. Este, evidentemente, no puede hacer nada. Está el de conector y, bueno... Va a plantar la bomba, evidentemente. Claro. Estoy esperando a que puse. Estoy esperando a que puse. Muy buena gran... Qué lástima esa granada. Y qué lástima ese molo, porque podría haberse cargado los dos, ¿eh? ¡Uf! Aquí este tío... Dudo que utilice la Nova. Este es interesante, ¿eh? Coge la MQ... Bueno, la diga, claro, porque es una bala en la cabeza. A la que vea que pusea o tal... Lanza la flash. Va a morir, porque lleva... Porque lleva hija, que el hijo de puta, tío. Vamos a ver en cámara rápida de nuevo. Vamos a ver con el AVP qué tal se le da. ¿Eso puede ser un one-way? ¿Eso es un one-way, no? La tira del CT, ¿eso tiene que ser un one-way? Para la gente novata que no sepa lo que es, significa que tú por una parte del humo puedes ver mientras que los enemigos no pueden hacerlo. Cuatro personas en A, una en B, puseado. Al menos esa está cogiendo info. Ahí tira el primero. ¡Falla la bala! ¡Uy, hostias, tío! No me jodas que tienen un bot. ¡Falla más! ¡Pero cómo se puede ser tan malo! Y ahora va con P250. Vale, el bot ya la ha perdido. ¿Es en serio que va a perder este tío con lo cargado que va? Vamos a ver si esa granada conecta un poquito. El molo también, 50 de vida. ¡Ay, ay, ay! Que se la pueda hacer tranquilísimamente. Van a plantar la bomba y a partir de aquí empieza el show. Vamos a verlo. Bueno, se hacen a ese. El line hack es muy claro. Tardo de ser van a llenar los terroristas, pero... ¡Uf! Dudo muchísimo que acabe la partida, evidentemente, pero esperemos que pierda este tío. Esperemos, pero con todo mi ser, que pierda. Vale, de momento uso un 3 para 5, 2 para 5, pero el Kiwi este va a morir. Va a morir porque lleva un AP de 150 contra un tío que lleva una hija de la hostia. Ahí lo tenemos. Conecta balas. Se intenta ir. ¡Uh! Se ha ido. Y salta. Anda, que... ¡Bastante! Que ya te has ido. Atención, estar en corta. Vale. Vale, 1 para 4, tío. Tiene que ser muy cantoso ahora. Ya no, tío. Se está mirando a través de las paredes. Mata al primero. A ver, tiene la bomba arriba. CTs, podéis hacerlo. Mata al segundo. Fuck off. Aquí, claro, el problema es el... Este va a morir, evidentemente. Vamos a ver cómo se hace el último. Esto va a estar interesante. Le meto cámara rápida. Si el CT... El CT puede ganarla. Porque una vale la cabeza y no le mata. Buah, tío. Se la hace. Eh... Lleva de todo. O sea, lleva de todo. Súper, súper claro, tío. Que llevaba tanto Warhack como Einhack. Era muy, muy descarado. Y vamos, chicos y chicas, a abrir tres cajitas más. ¿Cómo se ha notado la diferencia? Por Dios, eres sospechoso y sospechoso. Bueno, nos toca la primera morada de la apertura. La P2000. La charma me la guardaré para hacer contrato esta noche en el directo. No sé cuántas cajas voy a abrir. El año pasado creo que abrí 200. El problema es... Abre tus 200 cajas para un público que no está acostumbrado a... Pues eso, a ver aperturas de cajas y que toque una putísima santa mierda. Por eso siempre me da miedo abrir cajas en este tipo de eventos. ¡Ojo! Nos toca la MAC, chicos y chicas. Encima, en Minimalware. Y ya con esto yo creo que... Que la apertura que he hecho... Sí, ya tengo profit. ¡22 euros! ¡Maravichoso! Y ahora vamos a aportecer. Y último sospechoso. ¡Tercer y último sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de caché y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que me sorprende porque... Ojito, volvemos a tener la Diggel. Pero parece que está limpiando las zonas. El primero se le resiste. Evidentemente cuando le den una bala todo se va a ir a tomar por culo. Es que pistolas... Tienes que ser Nico para llevar la puta Diggel. ¿Por qué es? Te dan una bala y ya, como te digo, el aim se va a tomar por culo luego. Una bala en la cabeza con la P2 150 hasta te serviría más si tienes utilidad. No sé. Lo veo todo desvent... Uy, eso ha tenido que ser la demo, ¿no? Porque ha pasado ahí algo rarísimo. Bueno, ronda para el equipo de los terroristas. Les toca remontar. Una auténtica barbaridad. Uy, no parece que lleve Wallhack porque acabáis de ver ahora el malísimo timing que ha tenido. Ahí ha visto a uno. Lleva un 15% de headshot, cosa que tenemos que ver también y valorar. De momento, los terroristas están entrando a la bomba de B sin problemas. A este tío le está oyendo cualquiera. Ronda de nuevo para el equipo de los terroristas. 7 a 10. De momento, nuestro sospecho es que no está haciendo absolutamente nada. Vamos a ver ahora. Como veis, ahora está la moda de pierden la primera, pues fuerza en la segunda. Y ahora los CTs, por haber hecho eso, tienen eco. A partir de aquí, por B, parece que no viene nadie, así que le voy a meter cámara rápida. Bueno, le han venido por detrás, por la zona de main. De momento está siendo un poco vergüenza. Uy, bueno, parece que hemos tenido ahí el body, pero nada raro. Vale, ahí le tenemos de nuevo. Este tío tiene muy mala suerte en cuanto a timing, en cuanto a que le rusea por la zona que no viene. Vale, 3 para 5, 3 para 4, disculpad. Bueno, la recarga, el de Benz, la oído, de, de, vamos. Tiene que tener malos cascos. Si tiene los Cloud 2, los mejores cascos del mercado, como sabéis, ahí me tolo a promo. Evidentemente, le ha tenido que oír la bomba, la tienen, hostia, la tiene debajo de, uff, la bomba. Ese es un problema. Claro, la están campeando, la tiene en medio, él se está intentando asegurar que no le viene nadie por main, lo está limpiando, lo ha limpiado a la derecha, yo lo hubiera hecho 20 veces. Es que tiene muy mala suerte, o sea, a ver, ahí no sé por qué ha cambiado la pistola, es entre malo y que tiene mala suerte. Y aparte lleva la degle y no sabe ni utilizarla. Vamos a ver ahora qué es lo que hace. ¿Cómo han reportado a este tío? Tampoco es que no hayan reportado porque alguno de los otros lleve hacks, porque vemos que los resultados, porque hay veces que reportan a todos, sabéis, porque están jugando con hacks, porque hay uno que lleva 50 kills. Pero este tío no parece que lleve nada, ¿no? Me toca a la rápida, no pasa nada, no pasa nada, sigue sin pasar nada, el tiempo sigue pasando. Bueno, ahí tenemos al terrorista, que abre en el punto de A. Pero mira primero a la izquierda. ¿Cómo? Me está dando penita, ¿eh? Vamos a ver con la scout. A no ser que ahora se ponga a dar vuelta con un puto condenado. Pues ese yo no lo he visto. Y se ha girado a por él. A que le vacila el CT. Le estás vacilando, tío. ¡Ay, mi puta vida, tío! Me está dando penita, tío. Este sospechoso me está dando mucha penita. Vale, pues sigamos viendo. A ver, es que, bueno, mata el compañero a ese. ¿Por qué han reportado a este tío? O sea, hay veces que no tiene sentido, como veis, esto de... de los reportes. O sea, hay reportes que dices, ¿a santo de qué? Vale, le está... Por favor, gírate. Vale, gracias a Dios. Mata al primero. Creo que es el primero que mata en toda la partida que llevamos. Le matan, evidentemente. Me he puesto nervioso que hasta ha girado el puto micro, tío. Vale, a él no le bustean, evidentemente. ¿De qué te van a bustear? Él está esperando el ruseo. ¿Alguien me puede decir por qué han reportado a este tío? Vale, ¿ha visto al desay? Bueno, está lleno... ¡Ay, la Negev! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que he entrado en el meta de la Negev! ¡Este ha visto mis vídeos! Y claro, está diciendo, bueno, la Negev está rota, vamos a intentarlo. El cabrón, ¿lo que pasa? ¿Sabe hacer más o menos Bunny? Otra cosa no, pero saber hacer Bunny más o menos lo tiene. El jugador que solo sabía hacer Bunny Hop se va a llevar este vídeo. No he entendido nada de lo que acabamos de ver. ¡Nada! ¿Qué coño? O sea... ¿Alguien me explica algo? O sea... No sé. No sé si me he perdido algo, pero... Es que no he hecho nada. ¿Ha matado cuántos? ¡Ojo! Una rosa. Otra cosa no, pero en las cajas... ¡Uh! ¡Hostias! ¿Esta es la primera del mundo? Vamos a ver. Lo voy a ver ahora mismo si es la primera del mundo. Me ha tocado un Fluat ridículo. ¡La número 2 del mundo! ¡Es la número 2 del mundo! ¡Es que Fluat es ridículo! ¡0,00009! ¡Wow! ¡Wow! Aquí tenemos... Me toca la... ¡Uh! Buenísimo, ¿eh? Me toca una roja. Me toca la segunda teco menor Fluat del mundo. Inmejorable esta apertura, ¿no? De nueve cajas. Así, una bestialidad. Y bueno, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado. Decidme qué os han parecido los sospechosos en los comentarios. Y nos vemos esta noche con este directo solidario y mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!